Una vez más ha quedado demostrado que en nuestro país se ha respetado, se respeta y se respetará, esperemos, el derecho de huelga que hemos defendido entre todos. También decir que no ha sido lo mismo con el derecho del otro a trabajar. Pese a ese intento, la gran mayoría del pueblo argentino ha concurrido a trabajar, a lo largo y a lo ancho del país. Lo que se puede, lo que de ninguna manera, a partir de estos datos, a partir de lo que hemos visto en la calle, a partir de los informes de lo que ocurre en los distintos establecimientos industriales, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, no se puede decir que lo que hoy ocurrió sea un paro general ni mucho menos un paro nacional. ¿Cómo va a ser un paro general o un paro nacional si los metalúrgicos trabajan? Si los textiles trabajan? Si los trabajadores de la construcción trabajan? Si la administración pública funcionó? Si el transporte de pasajeros funcionó? Si la mayoría del comercio funcionó normalmente? Está claro, y ahí lo tienen ustedes, que más de 50 actividades, organizaciones sindicales y trabajadores de todo el país no participaron de esta medida. Han intentado, eso sí, con un supuesto paro nacional, intentar producir el lógico daño económico, que todos sabemos que implica una medida de este tipo. Primero, no lo han logrado. El aparato productivo del país funcionó normalmente. Lo segundo es una reflexión que no puedo dejar de hacer. No deja de llamar la atención a cualquiera que hayan intentado producir ese daño a un gobierno nacional que claramente, y dicho por todos, ha sido un claro defensor del trabajo y de los derechos de los trabajadores.